La calidad del agua en el suministro doméstico de agua potable se define en GOS 2874-82. El primer párrafo de esa legislación establece que el agua destinada al consumo debe ser epidémicamente segura, segura en su composición química y tener un olor, color y sabor favorables. Como se puede ver, la purificación del agua de microorganismos peligrosos es más prioritaria que la purificación de la composición química. Y dicha purificación del agua se consigue mediante diversos métodos de desinfección. Desinfección ultravioleta del agua 2 de que se desinfecta el agua. Las bacterias que pueden aparecer en el agua debido a su contaminación pueden ser los agentes causantes de una gran variedad de enfermedades. Las bacterias más peligrosas para causar epidemias son, hepatitis vírica, la fiebre tifoidea, peste, cólera. La barrera de las tecnologías de desinfección debe excluir la entrada de estas, y otras bacterias peligrosas en los hogares y en el suministro de agua potable. Más información en Deathbox. RU. Métodos de desinfección. En la práctica, están muy extendidos los siguientes métodos de desinfección del agua, cloración, ozonización, desinfección ultravioleta. Desinfección-cloración. Se trata de un método químico de desinfección del agua mediante la audición al agua de reactivos a base de cloro y sus compuestos. A pesar del peligro que supone el exceso de compuestos de cloro para el ser humano, la cloración es el principal método de desinfección y desinfección del agua. En la desinfección completa, la cloración es un paso preparatorio obligatorio antes de la ozonización o la desinfección ultravioleta del agua. Oxidación u ozonización del agua. Ozon y hierobán llevo de otro método de desinfección química del agua, pero sin el uso de reactivos, métodos sin reactivos. Su esencia es la oxidación del agua mediante ozono para eliminar todas las sustancias orgánicas, incluidos los microorganismos, del medio acuático. La tecnología en sí es cara debido al elevado consumo de electricidad para producir ozono. Aunque la tecnología no requiere almacenamiento de reactivos, el ozono se extrae del oxígeno del aire circundante. Sin embargo, la ozonización u oxidación del agua no produce lo que se conoce como efectos bactericidas. Es decir, después de la ozonización, el agua puede contaminarse de nuevo, por contacto con el aire ambiente. Esto significa que la ozonización sin cloración es ineficaz, y no puede utilizarse como método independiente y aislado de desinfección del agua. Desinfección ultravioleta del agua. Desinfección ultravioleta del agua aún el uso de luz ultravioleta para la desinfección del agua se refiere a métodos no químicos de purificación del agua. La exposición del agua a la radiación ultravioleta detiene la reproducción de los microbios en ella y su extinción condicional en el medio acuático irradiado. La dosis o norma de radiación ultravioleta depende del origen y la finalidad del agua. Así, las aguas residuales se desinfectan mediante rayos UV con una dosis de irradiación de al menos 30 milijulios por centímetro cuadrado. El agua potable, a partir de 25 milijulios por centímetro cuadrado. El agua de río puede llevarse a un estado seguro, no potable, con una dosis de 20 milijulios por centímetro cuadrado. Tecnología de desinfección UV. La radiación UV puede ser producida por cualquier lámpara de mercurio, incluidas las lámparas de amalgama de baja presión. La característica distintiva de las lámparas de amalgama es su alto rendimiento. Se colocan varias filas de lámparas UV horizontalmente por encima del flujo de agua. Capacidad de los canales con equipos sencillos 25-125 m³ barra hora, con amalgama 60-300 m³ barra hora. El montaje de varias secciones puede elevar la productividad hasta 2.000 m³ barra hora. Se utiliza para la desinfección del agua por ultravioleta en el suministro de agua potable, piscinas, agua técnica de empresas, tratamiento de aguas residuales, agua de mar. Conclusión. La desinfección ultravioleta del agua es un método eficaz de desinfección, sin embargo, sin efectos bactericidas. Para una mayor eficacia se utiliza junto con la cloración. Más artículos Salón del Mueble de Diseño Line en Moscú Comprar una hipoteca secundaria a aislamiento del sótano de los pimientos fuera de la casa Cómo elegir un soplador de nieve para una casa de campo La importancia del aislamiento térmico en la eficiencia de la calefacción doméstica Fecha de actualización, 1 de octubre de 2024 Gracias por ver el video.